1.209.592 raciones para preparar en casa y 1.758 raciones industrializadas fueron entregadas durante el 2021 en 2.218 sedes de 272 instituciones educativas de Santander. Esto en el marco del programa de alimentación escolar que por este año llegó a su final. Desarrollamos la segunda y última mesa pública departamental del programa de alimentación escolar en la que le mostramos a todos los actores del programa y en compañía de los entes de control los avances que hemos tenido durante la vigencia 2021. Asimismo mostramos la proyección que tenemos para garantizar esta estrategia de acceso y permanencia en la siguiente vigencia. Según la Secretaría de Educación de Santander este programa está dentro de los mejores del país y así se evidenció en el informe entregado de manera virtual en mesa pública ante el Ministerio de Educación Nacional resaltando que la estrategia benefició a 135.000 estudiantes durante esta vigencia. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander tengan la alimentación escolar desde el primer día de clases y se les entrega la alimentación escolar en cantidad, calidad e inocuidad como así lo establece el programa de alimentación escolar. Nos estamos preparando y estamos adelantando todo el proceso de contratación para que el año 2022 también desarrollemos un programa exitoso donde le permitamos a los niños tener que esta estrategia de alimentación escolar les permita evitar o asistir a las aulas de clase pero también evitar la deserción escolar. Para 2022 se tiene previsto beneficiar hasta 135.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes con las modalidades de ración preparada en sitio y ración industrial con una cobertura de 180 días calendario escolar en los 82 municipios no certificados del departamento.